Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has convocado, nos has traído a este lugar. Yo bendigo a la providencia de Dios que nos convoca aquí en esta vicaría de devoto de la Arquidiócesis de Buenos Aires, para que juntos podamos compartir de distintas comunidades como están aquí presentes, esta enseñanza que viene de parte de la Iglesia, que se llama el Escrute de la Palabra. Bendito sea el Señor. Buenas tardes a todos, tomen asiento. Bienvenidos, tomen asiento. Bueno, la palabra, vieron que puede resultar un poquito difícil, ¿no? Escrute de la palabra. Escrute, así como suena, escrute de la palabra. Y es una manera en que vamos a aprender a escuchar la palabra de Dios. De eso se trata el escrute. Sirve para escuchar la palabra y viene en ayuda de los grupos, de las comunidades, cualquiera sea el carisma que tuvieran, para renovarnos. Todos necesitamos renovarnos. Basta con que nos miremos en el espejo a la mañana y nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay que renovarse, ¿no? Que salió una línea que no nos gusta, un pelito que se perdió el color. Esto que pasa en el cuerpo humano también pasa en las comunidades, también pasa en el medio nuestro. Yo pienso que por eso también el Señor va suscitando cosas nuevas. Ahora, cuando el Papa, el día de Pentecostés, creó el caris, ¿han visto? ¿Han sentido de esto? Cuando el Papa creó el caris, habló del miedo que nos da a las cosas nuevas. Y dijo una palabra fuerte a la entrada, yo lo vi en vivo por YouTube, en la sala Pablo VI estaba el Papa, ¿no? Dice, todos los que en este momento están sintiendo miedo por esto que se está lanzando, sepan que viene del diablo. Así dijo, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Fue fuerte, ¿no? Pero yo creo que lo dijo así con esa autoridad que tiene, por supuesto, por ser el Papa y todo. Y viene y lo dice de una, como dirían los chicos, para que no quede en duda. A ver, la renovación de la renovación va a pasar justamente cuando venzamos nuestros miedos, ¿no? Hemos tenido por año estructuras que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Pero si le preguntamos a los fundadores, a los santos fundadores de tantas comunidades como había en esta misma parroquia, según me cuentan, los mismos fundadores les diría que sigan adelante. ¿No les parece? Si se hicieran presente ellos, de quienes ustedes han recibido el impulso del Espíritu, les diría adelante. Lo que yo les he dado ha sido valioso y los ha fundado. Pero ahora, y lo digo en nombre de toda la Argentina y quizás de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Estamos necesitando una nueva acción del Espíritu. Por eso el Papa también está armando todas estas, no digo estructuras, sino servicios dentro de la Iglesia que sirvan para una mejor comunión entre nosotros. Esta forma de orar que yo les voy a compartir hoy día, que se llama el escrute de la palabra, mínimamente quiere ser un instrumento que les ayude a eso, si es que les sirve. Si ustedes ven que eso se puede usar en sus comunidades, gloria a Dios. Y si no, a otra cosa. Porque una cosa para que les quede claro, yo no ando armando grupos para mí. No son mis grupos. Los grupos que ya están hechos y que hacen escrute de la palabra no son míos. De hecho, ¿qué hago yo? Lo largo al método, a la enseñanza, a la forma, lo largo, para decirlo así bien criollo, los visito dos o tres veces y veo si está funcionando, les doy unas pautas claras para que lo sigan haciendo, y espero ver los frutos. Porque el escrute de la palabra se trata de escuchar la palabra de Dios. Recién les decía al padre Hugo, al párroco, le decía, esta forma de orar comunitariamente con la palabra, se trata de eso que decimos en la misa, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme. Ya van a ver cómo, curiosamente, en el escrute nosotros nos quedamos con una sola palabra. Porque yo creo, fundamentalmente, que con una palabra basta para que el Señor nos sane, nos salve y nos libera. ¿Vos te lo crees? Una sola palabra, ¿eh? O sea, la gente que dice, esta es la Biblia, ¿cuántas veces la ha leído usted a la Biblia, padre? Le digo, yo no sé, no creo que la haya leído entera. De hecho, tampoco se trata de que la hayas leído o no la hayas leído. El tema es que la Biblia sea para vos palabra de salvación. ¿Te sirve para la vida o no te sirve para la Biblia? No es un libro de geografía, de historia. Entonces, el escrute es como un método, una forma, quizás novedosa, porque ahora está saliendo hace unos años, de escuchar la palabra que está escrita en la Biblia. Pero, sobre todo, hacer que la Sagrada Escritura, que es el libro gordo que tenemos en la biblioteca, ¿no? Que la Sagrada Escritura se transforme en palabra de Dios. Porque Sagrada Escritura es, porque ya está impresa, es una Escritura sagrada. Pero, ¿cómo se va a hacer palabra de Dios si pasa por tu vida? Si no pasa por tu vida, no es palabra de vida. No es palabra de salvación. Es Sagrada Escritura. Entonces, por ahí puede ser la primera cosa que nos quede para posesionarnos delante de esta enseñanza del escrute, ¿no? Que deje de ser la Biblia una Sagrada Escritura para que se transforme en palabra de vida. Palabra para mi vida. Y les decía que tiene que ver con una sola palabra. Ahora, después vamos a hacer una práctica y ustedes se van a dar cuenta. Algún hermano leerá el Evangelio del domingo y yo los voy a entusiasmar para que se queden con una sola palabrita. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo una sola palabra? Sí, una sola. Una palabra que tiene que ver con lo que te está pasando. Este es el desafío. Yo te hago un desafío. Es como un juego. Así empezamos a jugar en el escrute, ¿no? Es un juego. Yo te leo una lectura y vos me tenés que decir cuál es la palabra de esta lectura que representa lo que te está pasando hoy. Qué lindo que pongas así la cara, ¿ves? Esa, es decir, de sorpresa. ¿Será así? ¿Será así? ¿Me sonará una palabra con eso que me está pasando? Van a ver, tengo testimonio de gente que me dicen cada cosa con ese tema. Porque, claro, cuando yo te lo digo así, parece que fuera una tarea tuya. Y en realidad es tarea del espíritu. Una señora me decía, padre, cuando llegó esa palabra, el corazón me sonaba más fuerte. ¿Por qué? Porque ya hay una docilidad. Ya en este momento que me estás escuchando, empieza la docilidad a la palabra. A ver, ¿yo voy a ser capaz de quedarme con una sola palabra? ¿Será que en la palabra del domingo, mire, ni siquiera sabemos cuál es el evangelio que vamos a leer todavía, ¿no? Pero ya en el evangelio de ese domingo hay una palabra que sintetiza lo que te está pasando. Es impresionante. Yo te lo digo y me lo juego, ¿eh? Después ustedes me van a decir cuál es esa palabra. Van a ver que es tarea del espíritu, no de ustedes. Y ustedes van a poder decir, pero ¿cómo? ¿Ya el Señor sabía lo que me iba a pasar a mí este mes, esta semana, en este tiempo, para que este domingo haya una palabra que sintetice lo que me está pasando? Sí, la respuesta es sí. Porque vos servís a un Dios que está vivo y porque te ama y se interesa por vos. Y esta es una respuesta, el escrute es una respuesta para que te des cuenta que es cierto que Dios va pasando por tu vida. Que es cierto que Dios se interesa de lo que te sucede y que una palabra suya es suficiente para que te sanes. Por lo tanto, aquí van a ver que cuando empiecen a vivir la experiencia del escrute, se terminaron las antiguas enfermedades, los antiguos sometimientos que tenemos por ahí que no nos podemos despegar de ciertas cosas. En realidad, el Señor viene a hacer las cosas nuevas y la hace con una sola palabra. Después que ustedes escuchen esa palabra y la puedan compartir, ahí hay una experiencia personal de oración. Es decir, como vos sabés rezar y en silencio. Yo les enseño a hacer un cuadrito sin óptico. Les digo en una hojita, en un cuaderno, pones la cita bíblica, pones la fecha que es el kairos, el tiempo oportuno, el día de gracia, lo que hoy el Señor te está regalando. Hoy es el día de la gracia. Tiene una fecha, tiene una cita, tiene un encuentro. Y el Señor me habla a través de esta cita bíblica con esta palabra. Después de esa palabra, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿Qué parte de mi vida se está moviendo con esta palabra? Y el Señor empieza a tocar, como digo en el librito del escrute, las cuerdas de tu guitarra. Porque el Señor sí sabe cómo hacerte sonar. De las dos maneras, ¿no? Te hace sonar para que vos seas una melodía para Él. Y también te hace sonar de la otra manera cuando hace falta que... Porque la melodía no está saliendo como a Él le gustaría, ¿verdad? ¿Ven las melodías de los ringtones que suenan? Todo esto está organizado. No vayan a creer que es improvisación. Son efectos especiales de la primera charla del escrute de la palabra. ¿Vieron? Bueno. Todo... Ah, miren, esto que acaba de suceder me da el pie para decirles algo. Cuando estén escrutando, van a pasar estas cosas, o cosas parecidas, que no van a ser distracciones, que van a ser palabra de Dios. Y es impresionante cómo ocurre eso. Sí, dice el ringtone. Y esa no estaba preparado, ese es espontáneo. ¿Saben qué? Les suelo decir a las personas, prepárense para orar con todo en el escrute. Porque cuando lo empezamos a invocar al Señor, cuya palabra nos la queremos comer, esto sucede. Sucede, miren, en parroquias, en casas donde nos reunimos a hacer el escrute, hasta las mascotas participan del escrute. Los niños, que a veces no dicen muchas palabras, largan la palabra clave en el momento justo. Es impresionante. En la medida que se abran a esta experiencia, se van a dar cuenta cómo el Espíritu actúa. Porque el Espíritu está actuando para que nosotros comulguemos una palabra. Fíjense, esta expresión me encanta a mí. Dice, venimos al escrute a comulgar una palabra. Nos venimos a comer a Jesucristo, que es la palabra, en una palabra concreta. Normalmente, escrutamos la palabra un día de semana, ¿verdad? Suponte que fuera un día martes, miércoles, no importa qué día. Suponte que fuera un miércoles. Ese día nosotros escuchamos la palabra, comemos esa palabra, quiere decir, me creo que esa palabra es la palabra que viene a sanarme. Y esa palabra se hace eucaristía el domingo. Es esa la palabra que se hace eucaristía el domingo. Porque si bien el domingo te lo comes a Dios, te comes todo un misterio, te comes al Dios de los amores, pero el escrute te enseña a aterrizar en una realidad concreta de vida de lo que te está pasando. Esta semana me estoy comiendo en la eucaristía la palabra que escruté durante la semana. Y van a ver ustedes cómo se van a atisbar un montón de cosas en sus vidas cuando escuchen la palabra y Dios va a empezarle a hablar en sueños, en propagandas, en conversaciones, en mensajes que le lleguen al celular, se van a atisbar con esa palabra, esa palabra. Esa palabra empieza a ser... Sientan. Ese tic-tac del reloj, así va a ser la palabra que ustedes se van a comer durante la semana. Todo el tiempo la palabra, esa palabra, esa palabra. Se van a enamorar de la palabra. Y la palabra se va a hacer carne. Esto es un misterio espectacular. De tal manera que así como María que escuchó una palabra y se le empezó a notar, ¿vieron? A la Virgen. La Virgen escuchó una palabra y se le empezó a crecer la pancita. O sea que se le empezó a notar. Eso mismo va a pasar en el escrute. Y soy testigo de eso. Cuando en dos o tres se escrute, los hermanos empiezan a tener un discernimiento que antes no tenían. ¿Es obra de quién? Del Espíritu de Dios. Miren, no es obra de los cursos bíblicos que hagamos, de las notas que nos pongan, ni de los exámenes. No, no. Es obra del Espíritu de Dios. Pero si te lo estás creyendo, ya empieza a abrirse algo nuevo en vos y esto va a pasar esta tarde aquí. Y ustedes van a empezar a ver cómo esto lo escuché tantas veces a este evangelio. Y resulta que hoy descubro que tiene esta palabra que para mí es vida. ¿Se lo creen, hermanos? Esto va a pasar en este escrute de la palabra. Yo siento que el discernimiento comunitario que hacemos en el escrute, ya quiero pasar a la práctica para que vean cómo funciona. Van a ver ustedes, perdón que voy a tomar algo porque... El discernimiento comunitario de las palabras que cada uno escucha tiene un secretito y tiene un arte. Se hace a través de preguntas. Fíjense, en el escrute nosotros no le enseñamos nada al hermano. No hacemos catequesis. Para eso hay catequesis. En el escrute no hay catequesis. Lo que hay es escucha de la palabra y a lo sumo yo puedo preguntarle al hermano aquello que el Espíritu Santo me suscita de lo que quiere hacer en él. Hay dos tipos de preguntas en el escrute. Las curiosas, que son para programas de chisme, esas no van en el escrute. Y las existenciales. La pregunta existencial es esa que al hermano le mueve el piso. Le hace levantar los ojos, el hermano levanta los ojos y empieza a pensar, ¿no? ¿Qué empieza a hacer el hermano ahí? Empieza a buscar señal, digo yo. Cuando el hermano empieza, levanta los ojos así, es porque no sabe. Qué hermoso que se dio cuenta el hermano que no sabe. Dios está chocho en ese momento. ¿Por qué? Porque se le quiere revelar. Dios le quiere enseñar. Dios le quiere iluminar. Lo que pasa es que es difícil que él levante los ojos, porque como todo lo sabe... ¿Te sentí identificado con lo que te estoy diciendo? Gloria a Dios, porque yo lo digo para mí. Como yo ya todo lo sé, y como que ya llevo tantos años en la iglesia, y ya llevo tragándome cuantos copones de hostias consagradas, parece que ni Dios puede hacer algo nuevo. Te irriten cuando piensen eso, ¿eh? Porque Dios hace nuevas todas las cosas que se dejan renovar. Y a las otras las deja que envejezcan, porque les respeta su libertad. Las que quieren ser renovadas por la acción del Espíritu y mediante el escucha de la palabra, van a recibir esta bendición. Una vez hablando con un cura que me preguntaba, a ver, explícame cómo es esto del escrute. A mí me salió una frase que al curita lo sorprendió en ese momento, amigo mío. Y yo le dije, déjate herir por la palabra. Y él me dijo, ¿herir? Sí. Porque ustedes bien saben que la palabra es espada de doble filo, que penetra, corta y divide, pone las cosas claras. La palabra pone las cosas claras. El arte de escuchar es lo que van a aprender en este escrute. Escuchar es lo más difícil, porque vivimos con la imagen. O no. Ahí vivimos con el celular y con las imágenes. Parece que ya las palabras no tuvieran sentido. ¿Vieron las palabras? ¿Vieron la televisión últimamente? Todo lo que dijeron la semana pasada ya no es. Y lo que dijo fulano de sultano el mes pasado, lo que dijo, y resulta que ahora están juntos. Parece que en el mundo la palabra ha perdido su importancia. Por eso es tan curioso que el Señor quiera regalarles ahora, en esta tarde, una experiencia de escucha de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no perdió su valor. La palabra es Jesucristo. Miren, la acción del diablo en el mundo es prostituir la palabra. Por eso hoy día tenemos que defender lo obvio. ¿Vieron que tenemos que defender qué es vida y qué es muerte? ¿Qué es varón y qué es mujer? Tenemos que defender lo que es obvio porque la prostitución de la palabra parece que todo da lo mismo. Y no es todo lo mismo. La palabra dice así, el sí sea sí, el no sea no. Lo demás viene del enemigo. Miren qué fuerte eso. Y con la fuerza de esta palabra Dios hizo todas las cosas. Por eso es tan importante que se te vaya abriendo el oído a la escucha de la palabra. Miren, yo tuve la gracia de predicar ayer, ¿fue? ¿Ayer fue? Antes de ayer, en el patrocinio, estamos predicando el seminario para la vida, ¿no? Y tuve que predicar el querigma. El querigma se basa en la escucha. Si vos no escuchás, te la perdés. Es una noticia que si no la escuchás, no la tenés. Y así vivís. ¿Por qué vivís así? Y porque no te has escuchado la buena noticia. El querigma de Jesucristo que ha pagado con su sangre tu muerte y mi muerte. Ya no te morís más. ¿Por qué estás triste si ya no te morís? ¿Qué no escuchaste? No, no escuché. Bueno, jódete por tonto. Resulta que el que no escucha está condenado en su propio egoísmo, en su propia miseria, en su propio criterio. ¿De dónde viene la salvación? De una escucha. Si yo no escucho que hay alguien que me viene a salvar y lo acepto, estoy fundido. Por eso es tan importante la escucha de la palabra. Es más, en el camino de Maú, ¿se acuerdan cuando Jesús se pone a caminar con los discípulos? ¿Qué hace Jesús? Primero los escucha. Él, que es la palabra, se calla y los escucha. Y simplemente va acompañándolos en su tristeza, en su preocupación, en su frustración. Pucha, se murió Jesucristo. Todo lo que esperábamos ya no tiene sentido. Y ahí estaba Él, caminando, escuchando. Diríamos en argentino, bancándoselos a esto que no habían entendido nada. Porque primero el Señor quiere escuchar lo que te pasa. Después te anuncia mediante la palabra y te explica lo que te pasa. Que eso van a vivir en el escrute. Y recién te lleva a la misa. La misa es consecuencia de la escucha de la palabra. Por lo tanto, en el escrute nosotros hacemos liturgia de la palabra. Que después se hace eucaristía en la misa del domingo. El que escruta es como que empieza a preparar la misa del domingo. Y cuando vas a la misa de ese domingo, ya la misa no es aburrida. Porque vos ya has estado escuchando, soñando, hablando. La palabra, la palabra, como el tic-tac del reloj, se ha ido haciendo presente en tu vida. Y te ha ido como descargando la noticia que te quiere dar. La sanación que el Señor tiene para vos. Y es eso lo que te vas a comer. Yo he visto en reuniones de escrute, a veces en casa de familia. Y digo esto porque a veces a la parroquia van los que están acostumbrados a ir a parroquias. Pero en casa de familias, el escrute llega a los alejados. Entonces se hace presente un tipo que me escuchaba decir esto. Y estaba viviendo en unión con la señora. No se habían casado por la iglesia. Y yo decía esto. Hoy te lo vas a comer a Jesucristo con la palabra. Hoy te vas a comer una palabra. Y él es la palabra. Y el tipo empezó a llorar. Porque claro, él no podía comulgar a Jesucristo. Y él sabía eso y respetaba eso. Pero el escrute es comunión con la palabra que te prepara la comunión con la Eucaristía. Bueno, en ese matrimonio, bueno, no era matrimonio en ese momento, Dios fue haciendo una obra hermosa. Pero justamente porque el tipo se creyó que Dios lo hacía digno para que se coma una palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, avanzo un poquito con el escrute. Mediante las preguntas, nosotros servimos como instrumentos del Espíritu Santo, que con el don del discernimiento, te hace ver lo que Dios quiere hacer en el otro. Te hace saborear. Por eso es don de sabiduría. El hermano te cuenta, esta es mi palabra. Y me hace acordar a tal situación de mi vida que estoy viviendo. Ya con eso, el Espíritu te toca a vos, en favor de tu hermano, y te regala una pregunta. Vamos a hacer el ejercicio de las preguntas. Y si les salen curiosas, no se hagan problemas, yo les ayudo a cambiarlas. Porque cambiándolas, van a aprender incluso a comunicarse entre ustedes. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero mal comunicado. ¿Ustedes se han dado cuenta que con tanta hiperconexión no nos entendamos? Es curioso, ¿no? ¿Qué pasa? No nos escuchamos. Y porque no escuchas, y hoy te vas a dar cuenta cuál es tu grado de escuchar. Porque no escuchas, no sabes preguntar. Lo primero. Les desafío, ¿eh? Van a ver. ¿Cómo que no me sale una pregunta para este hermano? Y a lo mejor tendrás que empezar a orar con humildad, Señor. Yo quiero ser hermano de este. Al que ya lo tengo encasillado, ya lo tengo juzgado, ya sé cómo es y no hago nada para que cambie. Hace que me interese este hermano, Señor. Que me interese es que me ponga en el lugar de él y que pueda ser un canal para que con una pregunta vos entres en su vida. Y una pregunta, los hermanos a veces, con una pregunta se le aclara su vida. Se le aclara lo que le está pasando. Y no le enseñaste nada. Le preguntaste. Porque en el escrute no se enseña. Ni siquiera con la pregunta se enseña. Ya van a ver cómo funciona. Se van a dar cuenta los que son catequistas, los que tienen carisma de enseñanza. Como en la pregunta, ustedes ya le están dando la enseñanza. Y yo te voy a decir, no tenés que insinuar la respuesta. Los desafío, ¿eh? La pregunta tiene que ser limpita. La pregunta lo pone al hermano delante de su realidad. El arte de preguntar en el escrute es sinónimo de tu docilidad al Espíritu Santo. Nada más que eso. Y entonces van a ver cómo funciona. Terminado ese momento de las preguntas, ya pasamos a un grupo de oración como los que tienen ustedes, seguramente. Recién hablaban de cómo oran cada uno en su grupo y tal. Donde sí les pongo como objetivo que la oración que tienen que hacer ahí, del escrute estoy hablando, ¿no? Al final del escrute, ese grupo se transforma en un grupo de oración. ¿Y cómo ora? Ora transformando lo que escuchó de los hermanos en oración de petición, de acción de gracia, de alabanza y adoración y de intercesión. Es decir, dicho de otra manera, hay muchos grupos que, por ejemplo, comienzan la reunión con la alabanza, con la oración espontánea, como hoy día nosotros, ¿no? Y normalmente somos así, espontáneos. En el escrute, como es una escuelita de oración, la consigna es, ora espontáneamente, pero con lo que has escuchado. Entonces ya no se puede pedir por la salud de pepita, ¿entendés? ¿Eh? Siempre. Porque la pepita ya lleva 40 años de cáncer, ¿me entiendes? Y está edificando a toda la comunidad con su enfermedad. Está más salvada que todos nosotros. Y nosotros lo que queremos es que la pepita vuelva a enseñar catequesis en la iglesia, ¿me entiendes? Y Dios tiene una obra con la pepita que es mucho más grande. Bueno, ya está. La pepita no existe, es solamente un ejemplo, ¿no? Pero te quiero decir, la consigna de que nuestra oración espontánea debe ser también llamada a crecer. ¿Y cómo llamada? ¿Cómo crece? Si yo te digo, ora espontáneamente, pero haciendo petición, alabanza y adoración, intercesión, sobre lo que aquí se ha dicho. Entonces ya hace falta haber puesto oído, porque si no, no vas a poder hacerla. Por eso es como una escuelita también de oración espontánea, ¿me entienden? Ahora me parece que podríamos, le puedo contestar algunas preguntas si quieren, y si no, pasamos al cafecito. ¿Qué le parece? Un cafecito. A mí me gusta que el escrute lo hagamos con la merienda, con el cafecito, picoteando algo. ¿Saben por qué? Porque también es una manera de enseñarle a la gente que se puede orar tomando un mate y compartiendo con los hermanos. No son dos momentos muy diferentes. O sea, Dios pasa por nuestra vida en lo cotidiano. ¿Me entienden? Y yo tengo la experiencia, ¿no? Nos sentamos en una mesa grande. De hecho, el grupo de escrute tampoco tiene que ser muchas personas. Puede ser doce personas, ocho personas. Para que todos tengan tiempo de hablar. Y es un tiempo más o menos que está medido, está indicado en el librito, para que después ustedes, si quieren verlo, cómo lo tienen que hacer. ¿Les parece entonces que pasamos a la pausa? Hacemos una cancioncita, hacemos una pausa y después seguimos. Con la experiencia en concreto, ¿qué les parece? Bueno, ¿quién es la que cantaba? A ver, hacernos un cierre con la canción. ¿Qué canción te inspira el Señor, hermana? ¿Cómo te llamas vos? Alejandra. A ver, Ale. A ver. ¿Qué canción te inspira el Señor después de que has escuchado? Y si has escuchado, vamos a ver si Alejandra escuchó y ahora lo compartimos. A ver, abre los oídos, Señor. De Alejandra y de cada uno de nosotros. Para que esta canción sea como el sello de esta enseñanza que acabamos de recibir. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque eres palabra de vida para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra viene en esta tarde a buscar un corazón que la reciba. Bendito seas, Señor. Lavado, bendecido y ensanzado, Señor. Sopla, 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 Señor. En este lugar, en nuestra vida. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón en esta tarde. Porque queremos escucharte pasando por nuestra historia. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. 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 Es el Señor, el Rey de Reyes, es el Señor, que lo digan los varones, quien es el Rey de Reyes, que lo digan los varones. Quien es el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, es el Señor, el Rey de Reyes, es el Señor. Quien es el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, es el Señor, el Rey de Reyes, es el Señor. Gracias.